Nos presentamos a una convocatoria llamada Soluciones para el Futuro de una marca muy prestigiosa. A partir de eso ganamos el premio a Mejor Proyecto con Tecnología. Uno de los premios que recibimos por el concurso fue un dron y también partes para armar un dron y una impresora 3D que nos ha permitido empezar a generar otros tipos de drones. Los chicos se interesan mucho por este tipo de tecnología porque es como más vivencial, como más creativo. En la institución educativa pues tenemos un espacio para trabajar pero no tenemos la última tecnología como lo tenemos acá en el Bivelat. Allí han encontrado una infraestructura adecuada para sus propósitos, han tenido la asistencia de diferentes profesionales del área tecnológica, han tenido cursos de capacitación. En ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas, en producción audiovisual que nos permiten pues desarrollar un tipo de proyectos más avanzados que de pronto en el aula de clase es muy difícil porque pues no contamos con todos los recursos. Ellos han participado en programas del ministerio como la comunidad de Maker donde ellos participaron activamente y empezaron con todo el cuento de la robótica, con todo el cuento de la programación en Arduino y esto les ha ayudado para que ellos puedan construir el dron, puedan hacer programación del dron y puedan construir las partes a través de modelado 3D e impresión 3D, las partes que no han encontrado en la región o que no pueden comprar, ellos mismos las han construido, las han elaborado y las han usado para el desarrollo del proyecto. Nosotros empezamos armando el dron con cuatro estudiantes, ya hemos avanzado lo que sería por decir así hasta la mitad que es para el vuelo, en eso estamos ya enfocados y estamos practicando para poder manejarlo bien. A mí me parece que es un lugar donde nosotros podemos llegar a aprender y a capacitarnos con las cosas que haya, por ejemplo con sus herramientas que son avanzadas en tecnología y los instructores que están mejor dicho o bien capacitados para ayudarnos a nosotros en la investigación y en proyectos que nosotros tengamos que queramos analizar más adelante. Obviamente la condición de gratuidad de estos cursos es la mejor posibilidad que tienen hoy mis estudiantes o todos los estudiantes de los sectores marginales de la ciudad para adquirir conocimiento en desarrollo tecnológico y con ello poder crear empresa o poder sencillamente pensar en que su futuro está en profesiones relativas a la tecnología. Por lo tanto se convierte esto en una oportunidad no sólo para que ellos aprendan tecnología, sino para que tengan un proyecto de vida. Hace cinco años y medio cuando ingresé a la institución en esta sede ningún estudiante egresado estaba ingresando a la universidad y en este momento ya ha cambiado el panorama y ya los muchachos vislumbran como un futuro muy próximo y como una posibilidad para mejorar sus condiciones el ingresar a la universidad a una carrera profesional. De hecho varios de ellos han manifestado que quieren ingresar a carreras afines al desarrollo tecnológico, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica. Hemos logrado que la comunidad de Cúcuta empiece a capacitarse y empiece a ver las oportunidades que en materia de emprendimiento, innovación y desarrollo de productos le puede traer la tecnología.